Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, no se puede justificar el maltrato animal bajo ninguna circunstancia. No podemos hacer y tratar a los animales como si fueran objetos, tal como se ha hecho con los delfines bajo el argumento de un impulso económico. Existen muchas formas de empleo y de desarrollo económico que no implican el sufrimiento animal. Parte de la sociedad que vive en paz empieza con la posibilidad de reconocer en otros seres vivos a quienes merecen respeto y cuidado. En Movimiento Ciudadano estamos a favor del bienestar animal y que de que se prohíba toda forma de violencia hacia los animales. Por ello, apoyaremos esta propuesta que busca que se garantice la conservación de los delfines y los mamíferos marinos. Sin embargo, debemos insistir que en la bancada naranja no compartimos que se dispensen los trámites para la iniciativa que impulsa un grupo parlamentario de la mayoría. Creemos que toda iniciativa debe ser analizada y discutida dentro de las condiciones pertinentes. Igualmente, creemos que otras iniciativas también merecen ese trato prioritario, aquellas que son, por ejemplo, mandato judicial. No podemos dejar de mencionar que nuevamente estamos sometidos a malas prácticas en esta Cámara de Diputados, por lo que a pesar de no pasar por un proceso legislativo adecuado, estamos y entendemos que el objetivo de esta iniciativa es positivo. Por lo tanto, vamos a votar a favor de que ningún mamífero marino sea capturado con fines de enseñanza y que sean únicamente para su conservación y para su preservación. El derecho a un medio ambiente sano debe garantizar que no haya sufrimiento animal y que se viva en armonía con las demás especies. En la bancada naranja siempre abogaremos por el bienestar animal, así como por un trato digno para los seres vivos. Muchas gracias.